Chachi, vamos a hablar del transporte y del problema de combustible en Cuba con canciones, ¿ok? ¡Ay, San Cabillón, ayúdame que ese tema está duro! ¡Primation, vamos a meterle! Ven acá, ¿cómo se trasladan los cubanos de a pie de un lugar a otro? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Caminando por las calles! ¿Y los pinchos? ¡Caminando por... ¿Cómo? Perdón, me confundí. ¡Los pinchos! ¿Qué tiempo te puedes pasar en una parada esperando un transporte? Dime algo del precio del combustible. ¿Y el dinero? Chachi, ¿y si estás ostinado en la parada y ves qué pasa tu vecino? ¿Ven acá el que dice el gobierno? ¿Hasta cuándo va a ser toda esta situación? ¡Hasta que se saque el malecón! ¡Vamos! ¡Hasta que se saque el malecón!